Adolescencia y pubertad. El término de pubertad se usó durante mucho tiempo para hablar sobre acercamiento a la virilidad, con lo cual se excluía a las mujeres. Por eso utilizaremos el término de adolescencia que es más exacto. Esta se presenta ante la edad de 12 a 19 años. Es importante hablar de esta edad porque en muchos países de Latinoamérica la mayoría se alcanza a los 18. Quiere decir que aún faltaría un año más para estar dentro de esta parte de la adolescencia. Es importante hablar que la adolescencia es una necesidad para poder entrar al mundo del adulto. Es un paso del niño al adultez. Sin embargo, cuando se llega a la adultez aparecen todas las responsabilidades y es por eso que en algunos casos esta adolescencia se puede postergar y puede durar un poco más, mientras que los niños, que ya no son tan niños, quedan viviendo con sus padres ya después de esos 19 años hasta que consiguen un trabajo o terminan de estudiar. Por lo tanto, es una época difícil en la cual hay una ansiedad y ellos van a tratar de racionalizar todo y controlarlo. Al no poder hacerlo, van a tomar actitudes muy rígidas o van a tomar posiciones muy fuertes para poder contrarrestar su inseguridad, con lo cual van a tener muchos enfrentamientos con los adultos sobre todo. Según Erickson, es el momento en el cual se integra la identidad, pero este proceso puede haberse alterado de dos formas. Uno es que puede haber una confusión de la identidad con una paralización y una regresión en el cual el adolescente quiere seguir siendo niño, entonces abandona todas las responsabilidades y quiere seguir siendo protegido. O la segunda es que hay una difusión de la identidad en la cual entonces se generan sentimientos de rabia, apatía, hay falta de concentración en las tareas o puede haber una fijación o una concentración en una sola tarea o en algo específico que lo aleja del mundo. En este periodo hay una búsqueda de identidad y de independencia, por lo cual los adolescentes van a tratar de compartir su tiempo con iguales, con personas como ellos. Se van a alejar de los adultos y no van a creer lo que ellos les dicen porque van a tratar de buscar su propio criterio frente a las cosas. Es por eso que buscan ídolos o personas a cuales seguir, que pueden ser youtubers o deportistas que vamos a ver pegados como afiches en las paredes de sus cuartos. En este momento hay una cosa grave o una cosa complicada y es que ellos pueden tener un pensamiento hipotético-deductivo, según Piaget, en el cual ellos hacen una hipótesis de un problema, por ejemplo, sobre la libertad o sobre el amor y creen en él. Se pueden alejar hasta de la realidad y van a tener enfrentamiento con adultos con esa hipótesis que ellos plantean. Van a tener un pensamiento idealista en el cual creen que todo se puede mejorar y después se puede arreglar. Es importante saber que aunque no queremos pelear con ellos o discutir con ellos, esta discusión es muy importante para que ellos formen su criterio y aprendan a tener ese tipo de discusiones con lo cual van a aprender. Entonces, es tomarlo por el lado bueno, tratar de explicarles cuáles son las razones que muy probablemente con el tiempo ellos van a encontrar la verdadera razón o la verdad de lo que están buscando. Entonces, ellos van a tratar de reunirse en especie de grupos en el cual van a compartir cosas como deportes, actualmente de pronto jugar juegos en línea, compartir cosas con los celulares, chatear, hablar, ocio, tener diferentes conversaciones de problemas que tienen en la casa o de las relaciones que tienen con otras personas. Va a ser un intercambio, una interrelación que también les va a ayudar a fortalecerse. Es importante que durante este periodo, a pesar de que ellos quieran estar con sus amigos, la influencia familiar definitivamente es fundamental. El acompañamiento de estar ahí pendientes, así no se inmiscuye mucho y no se le vaya al adolescente a perder su libertad, su identidad, a tratar de respetar su intimidad sobre todo, pero estar ahí presente, que él sepa que si necesita alguna cosa, alguno de los adultos está ahí para colaborarle. Es un momento de cambios físicos y el problema de estos cambios físicos es que se producen por las hormonas, es que es un cambio físico que no tiene una sincronía o uno puede aparecer de un momento a otro. Entonces esto genera gran preocupación e inseguridad en el adolescente porque ve que sus compañeros están desarrollando más que él o porque partes de su cuerpo se desarrollan de una forma más rápida que otra. Por ejemplo, les cambia la cara, de pronto crecen más las orejas o la nariz o el mentón puede crecer más de lo normal o en las mujeres, digamos, un seno le puede crecer más que el otro y pues todo esto puede generar ansiedad, depresión y comportamientos violentos. En este momento empieza a aparecer la curiosidad y el miedo al mismo tiempo ante su propia sexualidad. El autoerotismo pues arranca en ese momento y es importante que lo respetemos, sobre todo haciendo énfasis en que las mujeres también tienen derecho al autoerotismo. Como estamos en una sociedad judio-cristiana, somos latinoamericanos y se ha discriminado tanto a la mujer, está bien visto que el hombre se masturbe pero la mujer no, lo cual es completamente absurdo y como ya hemos dicho en videos anteriores, es hasta necesario para poderse conocer y poder tener una sexualidad sana. En este momento aparece todo lo que son la maduración de afectos y va a ver el inicio de la vida sexual. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos de cariño, ya se salen del núcleo familiar y empiezan a buscarlos. Por fuera, es importante que respetemos esto. Más adelante explicaré por qué. En cuanto a la sexualidad, entonces una de las cosas importantes es que la mayor cantidad de información sobre temas sexuales la obtienen a través de los amigos, que es con quien comparten, lo cual no debería ser así. También tienen material gráfico y medios de comunicación y por internet pueden acceder fácilmente a la pornografía, por lo cual también eso puede afectar más adelante todo lo que tiene que ver con la distorsión de la sexualidad y con la satisfacción como tal. Entonces el que tengan un conocimiento erróneo los puede exponer a múltiples riesgos. ¿Y cuáles son las conductas de riesgo? Entonces hay varias conductas de riesgo. Entonces esas conductas de riesgo que son propias de la adolescencia son la necesidad de experimentar en el cual ellos van a tratar de, a través de sus actos, adquirir madurez o estatus dentro de un grupo, hacer que los vean como un adulto. Entonces es peligroso porque ahí pueden entrar en el mundo de las drogas o el alcohol. También tienen apetencias por el riesgo. Ellos les dicen hasta aquí pueden llegar y como que quieren mirar hasta dónde verdaderamente pueden ir. Entonces siempre quieren llegar al límite y tienen un pensamiento mágico en el cual creen que nada les va a pasar. Entonces dicen no, ella no va a quedar embarazada, eso no me puede estar pasando a mí. O es la primera vez, en la primera vez no va a quedar embarazada, son cosas o mitos que ellos creen. También pues por la ausencia de, la ausencia de información es básica porque esto va a llevar a que cometan errores. Se considera que la información que tienen los adolescentes en el 92% es a través de amigos, el 64% es a través de la familia y el 95% ha sido a través del internet, según encuestas que se han realizado. Y el otro problema es la actitud que tengan los adultos frente a ellos. Los adultos podemos cometer muchísimos errores. Uno de los errores más comunes es que no aceptamos que ya no son unos niños que pueden tener derecho a su autoerotismo, a la masturbación o que pueden iniciar su vida sexual. Lo vemos como algo pecaminoso o algo que no está bien o propio de su edad y tenemos ese problema. Lo otro es que cuando vemos que alguien está hablando de sexualidad con nuestro hijo o con nuestros hijos, muchas veces no entendemos que lo están orientando, sino lo vemos como si estuvieran incitando a tener relaciones sexuales. Lo cual puede acabar con la información que él tiene y también puede acabar con la confianza que los adolescentes puedan tener hacia esos adultos cercanos como padres o madres. Entonces como veníamos hablando, la adolescencia es un momento en el cual se puede presentar mucho riesgo y se consideran que son un grupo de riesgo, sobre todo para tres cosas. La primera es el embarazo no deseado, la segunda es la enfermedad de transmisión sexual y la tercera es la insatisfacción sexual. Tal vez esta última nadie la toma en cuenta y es una de las más importantes porque estos traumas de sus primeras relaciones pueden afectarlo a lo largo de toda su vida. Entonces hablando del embarazo no deseado, se considera que tres de cada diez personas que tienen un embarazo no deseado son adolescentes. Para eso hay que eliminar todo lo que tiene que ver con el tabú, que es hablar a los adolescentes sobre cuáles son los métodos de planificación que hay y no creer que por darles esa información los estamos incitando a tener relaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos también eliminen ciertos tabús que tienen o ciertos mitos que tienen en cuanto a la sexualidad, como que el preservativo disminuye la sensibilidad y no se siente igual, como que solamente hay que colocarse el preservativo en la parte final de la relación sexual para no quedar embarazada, como que en las primeras relaciones no va a haber embarazo, como que el coito interruptus que es sacar el pene antes de la eyaculación es un método seguro para no embarazar a una mujer o a una niña. Y importante cuando vayamos a cuadrar todo lo que tiene que ver con la planificación utilizamos los criterios de elegibilidad, que es saber cómo vamos a elegir este método de planificación de acuerdo a lo que está buscando el adolescente, como cuánto tiempo va a durarlo, si eso no es responsable con la forma de aplicarlo, la forma de usarlo, qué efectos secundarios pueda tener o si tiene alguna enfermedad que se pueda ver alterada por el uso de estos anticonceptivos. Para eso hay que conocer cuáles son los efectos secundarios, cómo funciona, cómo se usa y si vamos a cambiar de método de planificación, cuándo debemos hacerlo y cómo se debe hacer el cambio adecuadamente. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, hay que decir que el grupo de más afectación está entre los 15 y los 20 años. Entonces si vemos está casi durante la adolescencia, de pronto tiene un año más, ese de 19 a 20, pero lo demás está en la adolescencia. Entonces hay que hablarles de una enfermedad de transmisión sexual como son el HIV, la sífilis, gonorrea, infecciones vaginales como la vaginosis y hay que hablar también de lo que tiene que ver con la responsabilidad que es en la realización de citología en las mujeres o la tipificación de HPV. Y hablando de HPV, pues hay que hacer énfasis importante en que el HPV produce cáncer de cuello uterino y tiene una relación directa con el inicio temprano de las relaciones sexuales, la promiscuidad y el no uso de preservativo. Por lo cual es recomendable que tanto hombres como mujeres sepan que existe esta enfermedad y que hay una vacuna. Y en lo posible, no solamente vacunar a las mujeres, sino vacunar a los hombres, aunque no vamos a presentar cáncer de cuello uterino, si vamos a transmitir la enfermedad. Vamos a ser los vectores, entonces es importante eso. Y vamos a hablar de la otra parte, la otra alteración, la otro factor de riesgo importante, del cual casi nadie habla, que tiene que ver con la insatisfacción sexual. Y esa insatisfacción sexual se puede ver desde el mismo autoerotismo. Como hemos hablado, técnicas masturbaturas inadecuadas pueden llevar a problemas sexuales más adelante, como lo que tiene que ver con la eyaculación precoz, ya que el adolescente como no tiene mucho tiempo para poder tener esta técnica o no tiene privacidad, muchas veces tiene que recurrir a masturbaciones compulsivas, con lo cual se habitúa a eyacular muy rápido y esto puede llevar a una eyaculación precoz. Lo mismo, el uso de la pornografía, siempre van a estar centrados de pronto en escenas que van a producir mayor placer y hacen que el orgasmo llegue demasiado pronto. Lo otro que puede verse alterado también es que al ver la pornografía, pues hay una distorsión de lo que tiene que ver con la sexualidad y el adolescente puede creer que siempre va a ser así y que todos los encuentros van a ser así y que si va a ayudar en la plomería de alguna casa va a terminar en un encuentro sexual o que si va a hacer tarea con una compañerita va a terminar en un encuentro sexual. Y hay una distorsión completa de la realidad. Entonces, o sea, por desconocimiento. También puede haber problemas de idealización por lo mismo. Están esperando a la mujer perfecta, al hombre perfecto, a que haga todas las poses que aparecen en la parte pornográfica y no lo van a hacer. Y ya cuando están verdaderamente para tener relaciones, tienen el mismo problema. No hay privacidad, no hay un ambiente adecuado, se tiene que hacer todo muy rápido o puede ser que se tengan relaciones sexuales bajo efecto de alcohol o bajo presión social, lo cual va a hacer que no sea satisfactorio. Y es importante hacer énfasis en algo y es que el consentimiento sexual, que ya lo hemos hablado en otro video, también tiene que verse reflejado aquí, en los adolescentes. Debe quedar explícito que los dos van a querer tener relaciones sexuales y que cualquiera de los dos puede tenerse en el momento que quiera. Así ya como para terminar, para ir cerrando el tema, hay que comentar que este año, en el 2021, hay una investigación que realizó la Fundación Universitaria Conraldor en la Universidad del Rosario, que fue publicada en una revista científica sobre trauma psicológico y se analizaron en Colombia cuál era la prevalencia de los traumas psicológicos y sexuales que había. Se encontró un porcentaje que parece salido de los cabellos, como que en Colombia el 99.8% de todos los entrevistados habían tenido algún trauma en la niñez y había sido por abuso físico, verbal o psicológico o por abuso sexual. Se encontró que el 69.4% experimentaban actualmente un intenso miedo, horror o impotencia con aquellos recuerdos y el 43.3% dijo que en algunas ocasiones se sentía fuera de su cuerpo, como si se encontraba en un sueño. El abuso sexual, dentro de este estudio, se encontró que el 59.7% de las mujeres habían reportado que en algún momento alguien había frotado partes de sus genitales contra ella y el 12.8% reportaron que alguien tuvo sexo genital en contra de su voluntad con ellas. En los hombres el porcentaje fue para frotamiento del 33.7% y para relaciones sexuales sin su consentimiento del 7.9%. Se encontró que el trauma emocional, por ejemplo, se presentaba también más en las mujeres. El 50% habían informado que en algún momento se han sentido ignoradas o que no se tenían en cuenta su opinión, en contraste con el 36.8% de los hombres. Y dentro de todas las cosas que encontraron, encontraron abusos como golpes, empujones, maltratos verbales y solamente el 0.2% de los entrevistados dijo que nunca jamás había tenido un trauma en su vida. Entonces, como padres y educadores, ¿qué enfoque educativo debemos darle? Desde la familia, pues debemos estar con nuestros hijos apoyándolos a cada momento, entendiendo que es una etapa que tienen que vivir, que pasamos por ahí también. Y si podemos de una u otra manera recrear cómo fue nuestra propia vida, podemos bajarnos a su nivel y hablarle de nuestras experiencias para ir ganando confianza y que ellos nos comenten cuáles han sido sus fracasos, sus fiascos, sus temores, sus aciertos y sus errores, tal cual como nosotros lo vivimos. En cuanto a los colegios, los programas de educación sexual deberían comenzar mucho antes de llegar a la adolescencia, más o menos en la edad de 10 a 11 años, para que cuando lleguen a la adolescencia ya se concrete más las cosas y se van a responder las preguntas que van a tener los adolescentes. Ellos regularmente no quieren mucha información que tenga que ver con cuáles son sus genitales externos ni los métodos de planificación, sino se centran más en la parte de las emociones, de sus sentimientos, de cómo manejar sus miedos y de todo lo que tiene que ver con lo que puede llevarlos a una insatisfacción sexual. El gobierno debe tener programas específicos de planificación, de asesoría e interrupción voluntaria del embarazo, el cual ha venido disminuyendo, yo creo que con los métodos de planificación, ya no se encuentran tanto en la población adolescente. El pico de la interrupción voluntaria del embarazo está entre los 20 y los 27 años. Y ese tipo de políticas nos van a ayudar. Al igual que también tienen que los medios de comunicación asesorarse y tener entrevistas o hablar sobre temas importantes sobre la sexualidad desde el punto de vista científico. Al final lo importante es que sea en nuestro consultorio, sea en un medio de comunicación, sea dentro de nuestro núcleo familiar o sea basado en políticas de salud pública, tengamos claro que esta es una época, la adolescencia es una época de cambios psicológicos, sexuales, biológicos, en el cual va a haber un cambio completo de la forma de pensar y de actuar del ser humano y que va a repercutir a lo largo de su vida. Es la etapa de la genitalidad tal cual la llamaba Freud, que comienza en ese momento y hasta el final de nuestras vidas persiste y que debemos acompañar al adolescente en cada momento, en cada paso que debe estar al lado de ellos. Que hay que eliminar tanto los tabús que ellos tienen, los mitos que ellos tienen, como los tabús que tenemos nosotros como adolescentes, que debemos tratar de fortalecer unas estrategias para el autocuidado y la protección de su propio cuerpo para evitar que corran peligro, evitar cuáles son los riesgos, las complicaciones y los factores que pueden llevarlos a que tengan errores y a que puedan poner en peligro su vida y su propia sexualidad y hacerles énfasis en lo importante que es que su sexualidad esté ligada a la parte emocional, que no simplemente sea una búsqueda de placer, sino una búsqueda de una complementariedad de su vida como tal. Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado y haya quedado bastante explícito lo que debemos hacer. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, aquí abajo, en los comentarios. Y pues este video lo colocaremos tanto en Facebook, en el grupo de sexualidad erótico, más allá de la pornografía, como también estará en el Instagram TV, para que lo puedan ver y lo puedan consultar más adelante. Cualquier pregunta o duda, estamos aquí para ayudarles. ¡Feliz noche! ¡Erotícense! ¡Feliz noche! 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 ¡Feliz noche!